Gracias, pues buenas tardes a todas y a todos los presentes a este recinto tan importante para los tonaltecas. El día de hoy comenzamos un ciclo de conferencias con motivo de los 150 años de nuestro municipio. Y el día de hoy tenemos la grata presencia de la doctora Soraya Melchor Barrera para quien pide un fuerte aplauso. Del licenciado Cristian, también un fuerte aplauso. Del anfitrión y quien nos cede en este espacio que una vez más sirve como recinto cultural, al licenciado Alfredo Basulto Lemus. También por ahí nuestra maestra que hizo posible que esto se llevara a cabo. La maestra también, Cecilia Reynoso, también un fuerte aplauso. Y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al licenciado Alfredo Basulto. Sí, bueno, gracias Manuel. Muy buenas tardes. A nombre del gobierno de Tonalá y de la dirección de cultura, damos la más cordial bienvenida al Museo de los Castoanes de Tonalá. Hoy, primero de septiembre, da inicio el ciclo de charlas históricas y culturales en el marco de la conmemoración de Tonalá, 150 años como municipio. Antes de pasar el micrófono a nuestra primer ponente, les platico un poco sobre el espacio donde nos encontramos. Este recinto se funda en 1994, gracias a la iniciativa de un grupo de tonaltecas interesados por la difusión y preservación de la cultura regional. Actualmente se ha vocacionado como el Muta, o Museo de los Castoanes de Tonalá. Como su nombre lo indica, el espacio está dedicado a una de las principales tradiciones populares del municipio. Aquí se resguarda y expone la colección más importante de máscaras de Tastuán de la región. Las salas del museo se abren de 10 a 18 horas, de lunes a domingo. La sala Elvira Pilar Reyes, donde nos encontramos, y las máscaras ganadoras y participantes del concurso 2023, les da la más cordial bienvenida al público asistente, a los organizadores, y en especial a la doctora Soraya Melchor Barrera, quien inaugura este ciclo con la conferencia magistral La Dominación Española en Tonalá. Y sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida y el aplauso para la doctora Soraya. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Prefieren que utilizamos micrófono o no? ¿Qué les parece más cómodo? ¿Ustedes que están aquí las escuchan bien hasta el fondo? ¿Ah, sí? ¿Escuchan bien también? Entonces, si gustan, sin micrófono, para estar más cómodos. Bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecer a la maestra Cecilia Reynoso por la invitación a inaugurar este ciclo de conferencias, este ciclo de ponencias, en el marco, como señalaban hace un momento, de la celebración de los 150 años del municipio. Es una fecha importante, una fecha que hay que recordar, sobre todo cuando se interesa la historia y el patrimonio cultural de Tonalá. Felicitarle también por el esfuerzo de impulsar este tipo de iniciativas, agradecer a las autoridades del ayuntamiento que facilitaron la realización de este evento. Y bueno, sin más, pues comenzaremos. El título del trabajo, como ustedes pueden ver, es la dominación española en Tonalá. Y generalmente, cuando hablamos de la dominación española o de la conquista de México, solemos pensar en una fecha o en un año en específico. Y iniciaría esta charla precisamente con esa pregunta. Cuando hablamos de la conquista de México, ¿en qué año estamos pensando o qué fecha nos viene a la mente? 1521. 1521. ¿Y por qué? Con la culminación del asedio de Hernán Cortés a la capital de México, de Nocitlán, según lo establecido en las fuentes españolas. Así es. Precisamente, nosotros tomamos como referencia este año porque es cuando cae uno de los principales bastiones, en este caso de, digamos, de toda Mesoamérica, el Imperio Mexica. Y normalmente en el ámbito de la historia trabajamos con referentes, con fechas que marcan el inicio de alguna etapa histórica. Este año de 1521 representa no nada más el inicio del proceso de conquista, sino también el inicio de una época que desde la historia nacional se conoce como Colombia. Y como digo, en historia trabajamos con referentes, pero eso no quiere decir que cuando hablamos de cierto hecho y en particular cuando hablamos de cierto proceso, esto sea tan simple como decir se concretó una batalla o se derrojó un imperio, ¿no? Sino que son procesos amplios, procesos largos y, bueno, de eso estamos hablando. El proceso de conquista podríamos decir que comienza con la primera expedición de exploración de los españoles al territorio que después se denominó México. Esto, como digo, en 1517. La intención era solamente explorar el territorio. Pero avanzando un poco el tiempo, en la tercera expedición, ya en 1519, la intención era otra. Estas huestes encabezadas por Hernán Cortés ya lo que pretendía no era nada más explorar, explorar lo que ocurría en el territorio que, como señaló, se llamó México después, sino que ya había estas pretensiones del dominio del principal imperio que en estas tierras era el Imperio México. O así que en 1521, el 13 de agosto, finalmente, después de un asedio de más de un año, se logra finalmente derrocar este gran imperio y es una fecha representativa, pero una fecha que nos indica nada más la continuidad de un proceso que ya había iniciado en 1517 y que va a proceder en los años subsiguientes. En los años subsiguientes, sobre todo de 1522 a 1524, ¿qué es lo que observamos? Pues que se siguen dominando territorios o señorías que pertenecían o eran adeptos a la Triple Alianza. Después también algunos señorías independientes. A más adelante, sobre todo a partir de la década de los 30, es cuando va a empezar esta incursión de las tropas españolas en el territorio que más adelante nosotros conoceremos como Nueva Galicia. En Nueva Galicia, por supuesto, que una de las figuras más representativas es la de Nuño Beltrán de Guzmán. ¿Y qué conocemos sobre este personaje? ¿Qué han escuchado ustedes? Porque la literatura nos lo marca como un personaje un tanto sanguinario. ¿Qué han escuchado ustedes al respecto? Digo, la idea también es un poco la interacción del público, que a veces es un poco pasivo en las conferencias, ¿no? ¿Qué pasa con esta figura? Adelante. Yo creo, primero, que no fue conquista. Fue una invasión descarada de los españoles. Nomás les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Por qué razón no hay una calle en todo Jalisco, en todo México, que hable del fray Antonio de Segovia? Cuando en Guadalajara, una de las avenidas más importantes es la de... ¿Cómo se llama? Alcalde. El del hospital, hombre. Alcalde. Alcalde y Pedro Loza. Y entonces allí ya le pusieron a Pedro Loza, que fue un salvador de la patria y que fue un gran hombre, que quién sabe qué. Yo soy católico, para que no me vayan... Pero una cosa es ser católico y otra cosa es poner atención a la historia. Entonces, ¿por qué no hay una casa que se llame fray... una calle que se llame fray Antonio de Segovia en ninguna parte de México? Y este fray Antonio de Segovia fue uno de los más crueles que vinieron aquí a México. Entre ellos, Nuño de Guismán, menos mal que se murió en su tierra madre España. Si no, es hora que... O está sepultado aquí en la parroquia o en catedral. Así le pasó también al otro que está enterrado allá en Guatemala, al pie del altar de la... de la... Ahorita no me acuerdo, porque ya estando a uno viejo se le olvida a uno todo. Entonces, aquí Tonalá fue uno de los pueblos... ¿Por qué cree usted que... que se ponga bien atención y póngale ahí Tonaltecas? Pero póngale antes de Tonaltecas una A y una Z y ¿cómo dice? Az... Tonaltecas. Pero quítenle el Tonalte y entonces ya nomás dice Aztecas. Entonces, ¿de dónde eran los Aztecas? Por lógica. Bueno, le agradezco su comentario. ¿De dónde? Si le parece, continuamos con la charla. ¿De dónde? Porque la pregunta era dirigida sobre la figura de Nuño Beltrán de Guzmán. Lo que quería yo mostrar sobre todo es cómo en la literatura, sobre todo en el campo de la historiografía, este personaje se le ha visto de manera un tanto negativa. Y efectivamente... Pues tan negativa que mató a la reina a Sigualpini y un balazo en la frente. Y al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas. ¿Le parece bien? Sí. Correcto. Bueno, como les comentaba, la literatura o la historiografía que nos marca acerca de este personaje pues que fue un personaje sanguinario y sin embargo si analizamos las fuentes más recientes de la historiografía en particular José María Murilla lo que hace un poco es cuestionar cómo probablemente esta visión del personaje tenga que ver con las malas relaciones que en su momento tuvo con los franciscanos con el obispo Fray de Sumárraga en particular y que esto incentivó que en las crónicas de conquista se le dejara como un personaje altamente sanguinario. Esto no quiere decir que no lo haya sido sin embargo lo que José María Murilla explica es que fue tan sanguinario como el otro grupo de conquistadores es decir no fue una conducta exclusiva de Nuño Beltrán de Guzmán. Ahora bien esta cuestión de la conquista de Nueva Galicia comienza en 1529 ¿por qué en 1529? Un año antes Nuño Beltrán de Guzmán fue designado como el primer oidor de la audiencia como sabemos la audiencia fue un tribunal de justicia entre otras funciones era un tribunal de justicia y una de sus funciones además de la impartición de justicia era servir como sobrepeso o como un equilibrio a otras instituciones y sobre todo al poder que fueron adquiriendo los primeros conquistadores en esos años iniciales del proceso de conquista entonces él encabezó esta primera audiencia digamos un poco también para frenar el poderío de Hernán Cortés quien en esas fechas también se encontraba enfrentando un juicio de residencia porque existían digamos dudas sobre su desempeño y sobre corruptelas acerca de sus funciones pues dentro de la administración pública ¿no? y los excesos que probablemente estaba cumpliendo mientras Hernán Cortés se encontraba en España enfrentando este juicio de residencia para ver si efectivamente tenía malas prácticas Nuño Beltrán Guzmán comenzó a fungir como oidor y al mismo tiempo como gobernador de una zona conocida como Pánuco en el actual estado de Veracruz sin embargo sus funciones como gobernador sus funciones como oidor a él no resultaban no le resultaban tan lucrativas es decir no obtuvo un ingreso tan importante como él esperaba tener de esta manera es que él empezó a esclavizar indígenas digamos para tener un ingreso adicional y además estaba proyectando ya la meta de dominar un área quizá un poco más grande que la de Hernán Cortés pues un poco para sobresalir como figura militar pero también por un beneficio económico se supo de la noticia de que Hernán Cortés regresaba bien librado del juicio de residencia y es así que finalmente Nuño Beltrán de Guzmán tiene los elementos suficientes para decidir tomar la decisión de ahora sí comenzar con esta empresa de dominio en el territorio conocido como Nueva Galicia en una zona que las crónicas señalan que se denominó como los Teules Chichimecas armado de un grupo de 150 hombres de un grupo aproximado también de entre 7 mil y 8 mil indígenas aliados y 12 piezas de artillería es como comienza esta labor no se tiene a ciencia cierta cuál es la ruta que siguió Nuño Beltrán de Guzmán pero se sabe que pasó por áreas de Toluca de Michoacán de Guanajuato de Jalisco y en este pasar algunas de las batallas más destacadas o algunos de los hechos más destacados probablemente es lo que ocurrió en Michoacán con el Casonci de Michoacán se le tomó preso digamos que antes de que llegara Nuño Beltrán de Guzmán ya había un acuerdo en esta zona con el Casonci Tanguatzán II acerca de que iba a haber un trato pacífico iba a haber una relación pacífica entre España y los habitantes de Michoacán sin embargo cuando llega Nuño Beltrán de Guzmán con sus huestes toman preso a Tanguatzán II con la idea de sacar la información para obtener minerales particularmente oro se le somete a una fuerte tortura finalmente se le da muerte esto pues en territorio que actualmente es Michoacán pero el recorrido sigue sigue por el estado de Jalisco sigue por Guanajuato particularmente el asunto que nos interesa es cuando se llega a Tototlán en Tototlán los indígenas de este pueblo no estaban o no apostaban por la paz entonces decidieron huir de Tototlán rumbo a Ocotlán pero en este transcurrir es que se enfrentan con los españoles y bueno también se les se les somete de manera violenta al finalizar la batalla en Tototlán y ya terminando también su recorrido por Cuitseo y por Poncitlán es cuando Nuño Beltrán de Guzmán ya tiene la idea clara de pasar a Tototlán por las noticias que tenía de esta zona es decir una zona que era un gran señorío con varias tierras tributarias y geográficamente una zona atractiva entonces digamos que una vez que ya estaba en Poncitlán o que ya había pasado por esta zona se marcó como meta llegar a Tototlán y ese es el punto que nos interesa o que nos convoca el día de hoy a hablar de este proceso de enfrentamiento entre españoles e indígenas tonáuticas ¿qué pasaba en ese entonces en Tonela? por supuesto que las jurisdicciones administrativas cambian a lo largo del tiempo según los hechos que se dan cita en este caso a la llegada de los españoles nos plantean diferentes fuentes por ejemplo la crónica miscelánea de Fray Antonio Tello Matías de la Mota Padilla Jaimanes a Gastillamas ellos coinciden en señalar que Tonalá estaba conformados entre otros territorios por San Pedro Tetlán Salatitán Atemajac Iscatlán Jocotlán Jocotlán Tololotlán Coyula Tlajumulco y Chapala si leemos también el texto de Luis Férez Verdía un poco más adelante en el siglo XIX él plantea que Tonalá era una monarquía confederada y que tenía como feudatarios a las tlatoanis de Tlaquepaque Tololotlán Coyula Mesquitán Tateposco Tlajumulco Cuescomatitán Cuyutlán Toluquilla Salatitán Atemajac Es decir realmente no hay un acuerdo sobre la zona que se dominaba lo que si nos queda claro a partir de la lectura de todos ¿Por qué no se está viendo? Perdón pero se me va una agenda porque ahora sí está avanzando yo pensé que estaban viendo las mismas imágenes que yo no avanza es que sí me gustaría que vieran las imágenes y también porque vamos a extraer algunos pequeños fragmentos de las imágenes ¿Si le gustó compartir? A ver Creo que Imágenes iniciales una disculpa Bueno esta es parte del lienzo de Tlaxcala sobre la dominación en Tonalá aquí vemos también parte del lienzo de Tlaxcala las primeras los primeros encuentros entre españoles e indígenas un embusto de Nuño Beltrán de Guzmán estas imágenes eran las que les comentaba también son del lienzo de Tlaxcala la primera es de la dominación en Michoacán la segunda en Totuclá digamos que son imágenes representativas el lienzo original por supuesto pues que no tiene estas condiciones esta imagen imagino que a los que son de tonalá o interesados por los temas de tonalá les resulta pues muy familiar que digamos es una reproducción de esta misma imagen que vemos al inicio ¿de acuerdo? correcto estos eran los lugares que les comentaba y en esa parte es donde me quedé lo que nos muestra pues es que al final independientemente de cuáles eran los reinos tributarios a todo a esta monarquía confederada pues era una amplia zona era una zona demasiado amplia que en ese entonces era gobernada por Zapotzinfi Zapotzinfi era el nombre digamos de pida de esta gobernante y la manera en que los habitantes se referían a ella era Sigualpili pero la palabra Sigualpili realmente es digamos un término que significa mujer noble o un sinónimo de señora de tal manera que Sigualpili no era su nombre propio sino algo así como decir la señora Zapotzinfi entonces su nombre propio realmente era Zapotzinfi y aquí el asunto interesante es que ella gobernaba no porque se le haya designado sino porque su marido era el gobernante en turno falleció y digamos que por herencia quien correspondía a tomar el poder era su hijo su chitán pero en ese entonces en ese entonces perdón pues era menor era niño y entonces quien tomó el poder en este caso de manera pues digamos momentánea era Zapotzinfi ¿qué pasó una vez que se tuvo la noticia de que Núñez Guzmán ya tenía esta pretensión de llegar a tierras tonaltecas? pues obviamente se generó mucha angustia ante la llegada de los españoles sobre todo por la noticia que se tenía de su actuar particularmente en la zona de Michoacán y el tormento a que fue sometido el Cazón sí en este caso digamos que perdiendo un poco el enfrentamiento se organizó una comitiva por parte de los señores principales de Tonalá entre los que encontramos personas de San Pedro Tetlán Salotitán Atemajac Tizcatlán Ocotlán Ocotlán y Tlajomulco se pusieron de acuerdo dijeron vamos a armar una comitiva vamos a ir con Muño Beltrán de Guzmán una vez que este salga de Poncitlán y así se hizo se reunieron con él estas personas le llevaron una serie de presentes alimentos verduras animales etcétera y la idea era que quedara claro que ellos tenían la intención de ser digamos de recibirlo pacíficamente de que no hubiera un proceso de dominación violenta pero al mismo tiempo en esta comitiva nos manifiesta Matías de la Montapadilla querían dejar en claro que si existía una reacción violenta por parte de las Ivalpilis Aposintri no lo responsabilizaran a ellos ellos estaban digamos en son de paz y digamos que no se expresaron muy bien de la gobernante que dijeron sobre Zapotzin le dijeron era muy imperiosa y que no tomaba consejo por lo que conociendo que había de pretender resistir su entrada para que si algo se ofreciese no les culpasen se anticipaban a darle obediencia como habían hecho los de Tlaxcumbo ¿de acuerdo? esto por supuesto que generó un poco de digamos de temor bueno no temor pero si ciertas dudas por parte de Nuño Beltrán de Guzmán que no entendía como el grupo de principales de Tonalá se habían organizado en contra de su gobernante para anticiparse a ella y decirle que lo iban a recibir en paz entonces digamos por estas dudas que surgieron Nuño Beltrán de Guzmán decide enviar al mismo tiempo un embajador con Sigualpili para pues solicitarle que lo recibieran en paz mientras ellos mientras el ejército ya iba en marcha hacia Tonalá también le pedían que en un periodo breve pues tuviera organizada también la comida y la bebida para recibir para recibir este gran contingente cuando Sigualpili recibió al embajador digamos que la primera reacción pues obviamente fue de temor pues por lo que ya se conocía sin embargo el embajador le dijo que pues lo que convenía era recibirlo en paz porque ellos estaban estaban armados era un grupo no nada más integrado por españoles sino también por un fuerte contingente indígena entonces finalmente la Sigualpili decide que esta recepción sea pacífica y esta información se la transmitió a sus capitanes y caciques y entonces Rayanteno y Tello nos dicen en su crónica miscelánea los siguientes él ha de venir porque yo le he dado la palabra mirad lo que os conviene hacer que yo soy mujer y haré como tal mas entiendo que queráis que no ellos han de entrar y es mejor que se haga por bien que por mal y de ver que es muy grande el campo y considerar bien si la podréis resistir después de esto la Sigualpili les dijo a los principales quienes se mostraron enojados al menos en apariencia porque aparentemente ellos no sabían de esta información y negaron que habían tenido una entrevista con Nuño entonces pues se mostraron molestos y en respuesta ella les dijo que fueran a revisar a San Martín el estado de las huestes de Nuño Beltrán de Guzmán para ver si efectivamente podían resistir este ejército y una vez que ellos hacen este digamos este se dirigieron a San Martín y vieron las huestes desplegadas en esta área pues observaron que era un ejército demasiado amplio y bien organizado que difícilmente podrían enfrentar pues en Conala entonces finalmente lo mismo que Sigualpili decía en esta recepción pacífica una vez que los caciques van directamente a sus señoríos respectivos y comunican esta decisión de recepción pacífica una gran parte importante de la población no está de acuerdo dicen no vamos a enfrentarlos y entonces en Tetlán se organiza una reunión en donde participan también varias personas y se lanzó un pregón para incentivar a la lucha para prepararse para la lucha y nos dice Tello y también nos dice Mota Parilla lo siguiente digamos que este es el contenido de pregón según las crónicas hijos fue la siguiente si el dios de los tlajomoltecas no apareciera en tres días damos palabra de matarlos y comerlos haciendo tamales de sus carnes es decir por un lado tenemos estos líderes de los señoríos que dijeron vamos a procurar la paz pero el común de la población dijo no vamos a organizarnos vamos a armarnos y vamos a enfrentar a estas fuerzas extranjeras no a estas huestes y en esta parte es donde también nos invita a la reflexión porque Mota Padilla nos habla del carácter voluble de los indígenas y dice esto quien tuviera experiencia de los indios sabe que ninguna resolución que tomen es con sinceridad siempre con unos están propicios y al mismo tiempo en otro explican su renuencia y reservan su última determinación para apoyar el efecto así lo hicieron en esta ocasión pues se anticiparon a dar obediencia a Guzmán y tuvieron a mala que dio su señora muéstranse comedidos para recibir a los nuestros y dejan que la plebe haga oposición procurando neutralidad para declararse la parte vencedora y esto lo dice Mota porque como señalé hace un momento primero se organizaron los principales fueron con Muño Beltrán de Guzmán para decir lo vamos a recibir en paz después cuando hablaron con Sigualpili se mostraron molestos cuando ella dijo vamos a recibir los en paz después cuando supieron que se estaban organizando los indígenas en el pueblo de Tetrán no dijeron nada digamos escondieron la información este carácter voluble del que nos habla Mota Padilla realmente será eso un carácter voluble quizá lo que podemos interpretar a partir de esto es que probablemente fue una estrategia de los indígenas para mostrar una postura pero realmente estar organizando el ataque finalmente Nuño Beltrán de Guzmán ingresa a Tonalá en marzo de 1530 algunas fuentes nos dicen que es el 30 de marzo cálculos más recientes nos dicen que probablemente fue entre el 10 y el 15 de este mes finalmente es recibido con guirnalda con flores el señal de obediencia además se les brindaron alimentos bebidas y danzas digamos que Sigualpili lo que hace es a Guzmán y a sus principales capitanes les abre su casa los invita a pasar les da de comer les da de beber los soldados españoles se quedan desplegados en la plaza de Tonalá y el resto el resto de los soldados en este caso los indígenas aliados se distribuyen a lo largo de todo el territorio de Tonalá mientras esto ocurría es decir mientras las personas se alimentaban mientras bebían mientras observaban las danzas y los bailes que esta parte seguramente es la que más conocen especialmente si son de Tonalá se empezaron a escuchar voces se empezaron a escuchar gritos gritos con palabras como arma enemigo traición porque este grupo que se estaba organizando que se había organizado en Teplan finalmente ingresan a lo que nosotros ahora conocemos como la cabecera de Tonalá ingresan y obviamente esto propicia en Guzmán la idea de que fue traicionado por parte de la gobernante Tonal por parte de Zapotzin le recrimina a ella pues porque se le traicionó si inicialmente se le había dicho que se iba a recibir en paz y entonces Fray Antonio Tello dice que ella se mantuvo tranquila le dijo pues en su idioma que en este caso no lo mencioné al inicio pero los indígenas de Tonalá eran tecueces y cocas y en su idioma decía Tello le puso las manos sobre el pecho y le dijo señor capitán no tengas miedo que mi gente de Coyula de Guarnición le quiere matar a mí y no a ti y la causa es porque te recibí en paz velos allá en arma junto a aquel cerrillo está seguro de mí y de esta otra gente después de ello ella ofreció sus digamos fuerzas indígenas pues para combatir a quienes estaban revelando él le dijo que no que no era necesario que él se iba a encargar porque además era difícil diferenciar unos grupos de otros entonces quien ellos vieran que tenían armas pues iban a ser asesinados entonces le dijo no intervengas no intervengan tampoco tus gentes entonces inició la lucha pero antes de iniciar la lucha se lanzó el requerimiento no sé si han escuchado esta palabra o este concepto del requerimiento ¿alguien lo ha escuchado? bien el requerimiento era una especie de instrumento que utilizaron los conquistadores españoles para darle legalidad a la conquista era un documento que normalmente se leía en castellano en ocasiones en latín en latín perdón y la menor cantidad de veces en la lengua original de los pueblos a los que se llegaban ¿y qué decía este requerimiento? era una invitación para que los indígenas aceptaran el dominio español para que aceptaran la monarquía española y que aceptaran también el catolicismo y digamos que si el grupo indígena no aceptaba este requerimiento o no lo entendía obviamente entonces ahora si se tenían los argumentos para la pacificación por eso normalmente cuando uno lee las crónicas de conquista se habla de pacificación más que de conquista ¿por qué? porque al leer el requerimiento y este requerimiento no se aceptaba entonces digamos que se marcaba la pauta para que legalmente los conquistadores pudieran emprender pues la lucha o la dominación bien una vez que esto pasó que se lanzaron los gritos que habló Sigualpili entonces Nuño Guzmán determinó que se lanzaran cuatro o cinco veces al requerimiento es decir que se les dijeran a los indígenas rebeldes si iban a aceptar la monarquía española y el catolicismo ¿cuál fue la respuesta de los indígenas rebeldes? trazaron tres rayas en el piso en señal de que si se pasaba por esas tres rayas pues iba a empezar la pelea es decir no se aceptó el requerimiento entonces comenzó la lucha ¿y cómo comenzó la lucha? bueno ahí también difieren las fuentes algunas fuentes nos dicen que son o que fueron tres mil soldados o tres mil indígenas tonaltecas otras dicen en este caso Tello que fueron seis mil pero digamos que la cifra más común es la de tres mil personas indígenas armados con flechas con ondas con lanzas y macanas que se dirigieron rumbo al cerro del ombligo que nosotros sabemos mucho también de esa tradición el cerro del ombligo hoy conocido como el cerro de la reina se fueron hacia ese rumbo y por su parte Nuño Beltrán de Guzmán organizó tres grupos tres escuadrones uno encabezado por él otro por Cristóbal de Oñate y otro por un capitán más la idea era atacar o llegar al cerro desde diferentes áreas o desde diferentes puntos indica Mota Padilla que la batalla fue sumamente sangrienta y sobre este episodio relata lo siguiente aún más que el alarido se oía el zumbido de las piedras y el veloz círculo de las ondas y el mismo ser poco los contrarios y ser ondas las armas que por lo común usaron les hacía extenderse de suerte que ocupaban mucho campo porque todos los tres mil indios formaban en solo una fila habiendo frente nuestro campo por lo que ellos apenas malograban tiro en nuestras tropas auxiliares y como se retiraban sin embarazo volviéndonos a ocupar el cerro y ya los pedreros quedaban en la retaguardia por lo que no nos servían dieron mucho que hacer entró la caballería siguiendo algunas escuadras que no pudieron valerse del refugio del cerro pero por más que se empeñasen del mismo ser poco los contrario les daba lugar para la fuga por la ligereza con que se tiraban contra el suelo y de entre los pies de los caballos volvían a levantarse despidiendo piedras aunque sin onda por no poder detenerse a circularla es en ese episodio en este enfrentamiento en este ataque violento en este enfrentamiento violento cuando nos dice Fray Antonio Tello que hace su aparición por primera vez en territorio de Nueva Galicia la figura de Santiago el apóstol Santiago es una figura que ya era común sobre todo en los enfrentamientos que tuvieron los españoles para rescatar tierra santa contra el Islam contra los musulmanes digamos que en esta idea de reconquista esta idea de dominar infieles que se tenía en Europa se retomó en el caso de la conquista española a los indígenas se les veía como infieles que se necesitaba dominar para que tomaran del catolicismo como la religión propia aparece entonces Santiago señala Tello para aplacar a quienes se resistieron para apoyar a las huestes españolas y bueno esta figura pues es ampliamente reconocida en este lapso como el protector de los españoles en estos enfrentamientos y al mismo tiempo como evangelizador de los indígenas es en ese mismo episodio cuando comienza a surgir esta tradición pues que hoy no se enmarca que es la tradición de los cascuales concluye el combate a las 3 de la tarde concluyó el combate y murieron alrededor de 2 mil indígenas no hubo prisioneros porque pues lograron escapar entonces no se les aprisionó después de la batalla Sigualpidi como gobernante lo que hizo fue convocar a los señores principales de todos los territorios que comprendían la jurisdicción del tonalá para invitarlos a ahora sí después de este enfrentamiento violento a recibir la dominación española aceptar la dominación española y nos dice Jaime de Sigastillama Zapotcinco aplacó la guerra con sus soberanas órdenes para castigar a los rebeldes entonces al día siguiente de esta batalla de este enfrentamiento llegaron los principales ofreciendo no nada más obediencia sino también pues alimentos animales frutas verduras pues en signo de dominación inmediatamente después de que concluye la conquista el paso inmediato para reafirmarla para darle para consolidarla pues fue el proceso de evangelización esto también un poco para asegurar la conversión al cristianismo y para proteger los territorios dominados es decir para que otros españoles no llegaran después y dijeran bueno estos territorios son míos no estos territorios son digamos el dominio de las huestes de Nuño Beltrán de Guzmán en 1531 a Nuño Beltrán de Guzmán formalmente se le dio o se le concedió que formara un reino aparte de Nueva España el cual se denominó como Nueva Galicia él solicitó también que se le diera una capital que inicialmente se tenía planeado que fuera Compostela después como sabemos no fue Compostela sino Guadalajara y fue un proceso complicado para que finalmente la ciudad pudiera asentarse la ciudad de Guadalajara que fue la que actualmente o que es la que actualmente tenemos un primer asentamiento en Ochistlán el segundo aquí en Tonalá por la importancia que tuvo y el tercero finalmente en donde actualmente se ubica que es el Valle del Tenor ¿qué podemos concluir a partir de este recorrido? si nos damos cuenta la conquista pues fue realmente breve fue intensa pero hubo preparativos antes de este proceso lo que señalamos al inicio que la conquista fue un proceso complejo un proceso dilatado y que también tuvo sus particularidades de acuerdo a cada lugar a cada territorio hablamos de que comienzan las primeras expediciones en 1517 pero el dominio de México Tenochtitlán se da hasta 1521 en Tonalá se llega hasta 1530 e incluso hay zonas del norte del país la zona chichimeca que no pudieron doblegarse incluso hasta después del periodo colonial entonces por eso hablamos de que es un proceso completo señalé al inicio en historia trabajamos con referentes nuestro referente de la conquista por supuesto es 1521 en Tonalá es 1530 pero hablando como un proceso ya de carácter nacional o de carácter más amplio pues fue un proceso de larga duración ¿qué nos muestran también las fuentes? bueno que el actuar de Nuño Beltrán de Guzmán se caracterizó por el uso de la fuerza sobre la negociación y el convencimiento pero también tener presente que este actuar no fue muy distinto del de otros conquistadores es decir la violencia era común a todos los conquistadores nada más que este señor tuvo mala fama por la relación negativa que tuvo con los franciscanos y con los cronistas franciscanos de acuerdo a las crónicas de conquista los indígenas de Tonalá se desempeñaron con valor si uno revisa las conquistas todos los españoles coinciden en decir eran muy arrojados eran muy valientes puede que esto tenga razón puede que sea verdad pero también tenemos que tomar en cuenta que en esta fecha era muy importante para los soldados españoles digamos que un poco aumentar sus hazañas ¿por qué? porque estaba esta cuestión de los méritos y servicios es decir entre más méritos tú hacías a la corona entre más servicios la vas a la corona tenías la oportunidad de obtener mayores mercedes ganancias o puestos públicos entonces en el sentido que estas hazañas fueran más grandes pues iba en sentido proporcional a los beneficios que de manera posterior ibas a obtener ¿qué más podemos concluir? esto del carácter voluble de los indígenas que señala Mota Padilla pues realmente habría que cuestionarlos si realmente es un carácter voluble o que no tenían como una dirección ¿no? muy probablemente fue parte de la estrategia del proceso de conquista finalmente en relación a la figura de Zapotzil que esto también nos da como nociones de la particularidad de la conquista en tonalá la presencia de este personaje nos habla de que la participación de las mujeres en el periodo prehispánico también era posible en las áreas de dominio político ¿no? y que su papel en los procesos de conquista también fueron activos y relevantes no solo como en algunos casos representativos como el de la Malinche como el TAPT sino que realmente fungieron dentro del proceso de conquista y pacificación inmediato como pues un papel de relevancia y bueno con esto concluiría mi presentación muchas gracias no sé si las preguntas Cecilia vendrían ahorita o hasta el final de las dos presentaciones pues habíamos pensado al final pero quiere podemos abrir una ronda ahora pues como ustedes gusten si quieren 10 minutos para no quitar el tiempo de la presentación de Cristian entonces si alguien tuviera comentarios inquietudes tenemos 10 minutos disculpa ¿de qué libro podríamos tomar más datos de esto que de Tello y de Mota? digamos que de las crónicas de conquistas esas serían las fuentes principales para Antonio Tello y Marqués de la Mota Padilla de manera más reciente Luis Pérez Verdía si quisieras tener como una reflexión historiográfica reciente pues serían los textos de José María Murilla pero eso que de la historia que usted nos está contando es la historia contada por los españoles si por supuesto la historia siempre la escriben los vencedores no por los tonaltecas si así es los tonaltecas tenían otra historia desde como fue como se formó el mundo cuando cuando su dios que era Luis Hilo Postle hizo al hombre a la mujer al hombre y a la mujer y entonces y ahí es de donde empieza por eso es la bronca de que esta historia que yo estoy diciendo es la historia de los tonaltecas no de los aztecas entonces los los tonaltecas tenían otra idea o sea que la zapo simple cuando pensó que Nuno de Guzmán cuando estuvo en Lajomulco ya 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 yendo ella lo iba a enamorar y entonces ya Iván que mandó espías a ver cuántos venían y venían alrededor de tres mil trescientos y tantos entonces la reina Sigualpili reunió viudas solteras divorciadas de Toño para llevarle una mujer para cada soldado y para él ella entonces cuando ya ya se entrega le entrega a las a las muchachas a todos a todos los españoles imagínense que noche se pasaron entonces ya se vinieron se vinieron ellos y ya las aposinti venía en Ancás del Caballo de Duño de Guzmán cuando llegaron aquí mis parientes que eran mis abuelos porque yo también soy Melchor entonces somos parientes entonces porque yo también soy de Tonalá porque a lo mejor usted nos platicó con la gente de aquel tiempo yo yo era muy amigo de Genaro Villa el de el de el de Rosario y el de aquí de Santa Cruz de las Puertas un señor que se llamaba Porfirio Pirigua verdad que ni siquiera habían oído el apelativo de Pirigua no no pero le agradecemos su información efectivamente como usted señala aparte de los alimentos había otro libro le voy a regalar este libro que es la historia de los aborígenes esa piedra esa piedra tiene 20 caras fantasmagóricas que son los 20 pueblos que eran los que les guardaban al gobierno de Tonalá le agradezco mucho muchas gracias lo voy a revisar muy amable gracias este respecto a la si claro para completar la pregunta si gustas te paso los datos específicos de Fray Antonio Tello sería la crónica miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco de Mota Padilla sería la historia de la conquista de la provincia de la Nueva Galicia y de manera reciente hay varios textos de Muría pero yo te recomiendo el tomo número uno de la historia general de Jalisco ¿alguno trae inquieto? ¿comentario? gracias si no hay más comentarios ahora sigue el turno del licenciado Cristian Franco quien nos va a presentar la ponencia titulada de lo rural a lo urbano transformaciones urbanas y ambientales en el pueblo de Salatita muchas gracias Cristian Cristian Oiga señora, ¿no me permite cantar una canción que le hice a Tonalá? Si gusta el final de la presentación del compañero. Bueno. A todas y a todos, muchas gracias principalmente a Ceci y a Manu por la organización de este evento. Y bueno, pues a todos ustedes que hoy se encuentran aquí, pues en este evento que tiene como propósito principal conocer diferentes aspectos sobre la historia de nuestro municipio. Y bueno, pues en este caso sí vamos a hacer un salto muy grande cronológicamente respecto a la historia de nuestro municipio. Y bueno, el día de hoy yo les voy a presentar un tema que se relaciona con la historia urbana y ambiental de nuestro municipio. Y que retoma específicamente la historia de un lugar que a lo mejor pues muchos de ustedes conozcan y otros pues hoy lo van a conocer, que es el pueblo de Zalatitanos. Entonces, pues es un trabajo que aborda precisamente el siglo XX y que es un siglo muy importante en el caso de nuestro municipio. Y bueno, pues convergen muchísimas dinámicas sociales, hay muchos cambios económicos y que explica en razón pues de muchas situaciones que estamos viviendo ahora, a lo mejor los tonaltecas. Y que muchos de ustedes, no sé si vengan a lo mejor de la parte centro o a lo mejor vengan de algunas delegaciones o incluso de otros pueblos. Pues van a poder pues hacer como una analogía a lo mejor de este tema, ¿no? Entonces, vamos a iniciar de dónde, cuándo surge o dónde se ubica y qué es Zalatitan, ¿no? La doctora ya hizo algunas menciones sobre Zalatitan que aparece pues en las crónicas de conquista. Y pues tenemos un referente que nos ubica a Zalatitan como un pueblo con orígenes prehispánicos. Ahorita vamos a ver por qué hablamos de un pueblo o cómo hay pueblos dentro de un municipio, ¿no? A lo mejor eso todavía no lo dimensionamos. Entonces, bueno, pues es un pueblo con orígenes prehispánicos, es decir, ya existía desde antes de la llegada de los españoles. Y el nombre que le ponen los españoles pues tiene relación también con la flora y fauna que había en el lugar. Tiene que ver con el árbol de los Zalates. Entonces, etimológicamente hace referencia a que Zalatitan pues es un lugar donde hay este tipo de especies, ¿no? Y bueno, pues actualmente ahora se encuentra ubicado su centro, el kiosco, al noreste de la cabecera municipal de Tonalá, a una distancia de aquí de 4.3 kilómetros. Y tiene frontera ahora con el municipio de Guadalajara. Más al rato vamos a ver por qué. Y hace referencia también la frontera de Tetlán. Comparte muchos rasgos con este pueblo. Y otro referente que tenemos también como la división entre Tonalá y Guadalajara, pues es el Parque de la Solidaridad. Entonces, esta frontera y San Gaspar y el Rosario van a ser como las zonas cercanas al pueblo de Zalatitan. Y bueno, ¿qué sabemos de Zalatitan? La doctora ya mencionó que en las fuentes coloniales pues tenemos algunos referentes sobre que tenían una población importante. participan de forma muy activa durante la conquista. Y tiene también una labor muy importante referente a las flores y a las hortalizas. Muchos de ustedes saben que, bueno, pues todos estos pueblos se localizaban en zonas donde había grandes zonas con agua. Eran pueblos lacustres porque precisamente necesitaban de la subsistencia de este tipo de recursos. El agua es un recurso fundamental y, bueno, pues plantaban flores, hortalizas y, bueno, pues Zalatitan permaneció durante toda la época colonial como un pueblo muy importante referente a este tipo de actividad económica. Y otro dato importante también para los que, bueno, pues les interesa la historia eclesiástica es que la parroquia de la Inmaculada Construcción es una de las parroquias más antiguas de Tonalá. Tuvo una época como importante en cuanto a su construcción. Después se detuvo un tiempo pero tenía una gran influencia en cuanto a la administración religiosa. Entonces, Zalatitan, aparte de ser una población importante en términos de personas, en términos humanos, va a tener también una jurisdicción importante en cuanto a la administración religiosa. Y, bueno, pues sabemos también que de la conquista se retoma la Danza de los Tastuanes, donde ahí hacen una representación muy singular. Entonces, ¿cómo sabemos que Zalatitan es importante en la época colonial? Bueno, porque aparece en algunos mapas coloniales y tenemos aquí una descripción que hace un visitador en 1792 y dice Zalatitan se encuentra a una legua al puniente con 417 naturales, es decir, indígenas, divertidos en el beneficio de sus huertas y llevar a Guadalajara sus hortalizas. En el pueblo, a sus orillas, hay un baño de aguas termales, cuyas virtudes están aprobadas por varios médicos. Al viento sur está el barrio del Rosario, que aunque tiene alcalde, regidor y demás justiciales, está agregado al pueblo de Zalatitan. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, lo que nos dice esta fuente es que Zalatitan va a ser precisamente un administrador del Rosario. Probablemente se piensa que una población muy importante de Zalatitan migra a lo que ahora es el Rosario y, bueno, es un pueblo que nace de Zalatitan. Ustedes saben que, bueno, pues en las márgenes de lo que ahora es la presa de Osorio, que más adelante vamos a pasar a ese tema, este lugar era pues muy importante y no estaba contaminado, ¿no? Más adelante vamos a retomar ese tema, pero sí quiero dejar muy claro que hay una cuestión aquí, y de una cuestión hidrológica muy importante para el pueblo y que esto permitió que Zalatitan desarrollara esta labor de huertas y de flores. Y bueno, vamos a dar ahora sí un brinco mucho más grande a cómo es Zalatitan en el siglo XX, porque uno de los propósitos de este trabajo es precisamente analizar la historia urbana del municipio a través de las fuentes orales. Entonces, el propósito de este trabajo, que es mi tesis de licenciatura, era precisamente acercarnos a este tonalá urbano y a este tonalá rural a través de las fuentes de información, es decir, de su población, ¿no? Lo que la gente recordaba. ¿Por qué? Bueno, pues yo soy una persona que a lo mejor no vivió ese proceso y vienen generaciones muy nuevas o a lo mejor otras por desconocimiento, pues no sabemos cuándo sucedieron esos cambios urbanos y esos cambios ambientales. Entonces sabemos o pensamos que a lo mejor el Parque de la Solidaridad o la Presa de Osorio o el mismo municipio pues siempre estuvo igual y no, ¿verdad? Sabemos que el municipio ha ido cambiado a una evolución constante y bueno, pues Zalatitán para inicios del siglo XX pues es un pueblo muy tranquilo, no sobrepasa los 3.000 habitantes y las personas que yo entrevisté me dicen que las calles ocupaban un lugar muy importante dentro del relato. Ellos me dicen que algunas eran de terracería y que si acaso dos o tres eran empedradas, pero la mayoría eran de terracería y pues mal trazadas porque Zalatitán es un pueblo muy antiguo. Entonces dice esta persona que no hubo un trazado definido de calles sino que pues las personas iban alineando sus casas al bien entender de cómo les daban, ¿no? Entonces así fue desarrollándose el pueblo de Zalatitán sin ningún ordenamiento, sin ninguna traza y pues era un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Que la población pues para ir a Tonalá o a Guadalajara pues sí necesitaba de un gran esfuerzo porque pues todavía no existía el tren eléctrico, las líneas de camiones pues todavía no estaban perfectamente comunicadas. Entonces era un pueblo precisamente rural. ¿Y por qué decimos que era un pueblo? ¿Por qué existe un pueblo dentro de un municipio? Bueno, ¿por qué? Precisamente durante la época colonial todos estos asentamientos como Zalatitán, el Rosario, Coyula o San Gaspar adquieren esta denominación como núcleos importantes y bueno, va a ser Tonalá la cabecera la que se va a encargar pues de administrarlos y tenerlos como sujetos. Por eso se habla que Zalatitán es un pueblo. Hay personas que entran en esta contradicción que dicen es que la colonia de Zalatitán o la colonia del Rosario o la colonia de Coyula o la colonia de San Gaspar pues no son colonias, son pueblos. Lo que pasa es que precisamente el municipio ha crecido tanto que la gente empieza a confundir las fronteras. Entonces, sí hay colonias dentro de Zalatitán sí hay colonias dentro del Rosario sí hay colonias dentro de San Gaspar pero pues tenemos los cascos antiguos, ¿no? y bueno, esta otra persona me hizo como las delimitaciones de lo que perdón, de lo que era Zalatitán para 1950 entonces él se paró en la plaza y me dijo así imagínate, pues te voy a explicar cómo era Zalatitán entonces se para en una jardinera y señalándome y dice mira, lo que es de esta calle para allá era puro arenal un carrillal puro sembradío de maíz y ya las últimas calles sembraban jícama sembraban camote cacahuate todo eso ahorita ya se acabó entonces Zalatitán era de aquí para allá señalando de esta calle a la otra para acá aquí atrás del templo del templo de Zalatitán también era puro baldío esta es una entrevista del señor Salmerón y bueno, este es muy importante apelar a la reconstrucción y a la memoria histórica de estos individuos porque a ellos les tocó ver precisamente cómo fue este pueblo en evolución es decir a la gente nativa de los pueblos fueron a los que nos empezaron a dar como información sobre este tema entonces esta es una imagen de las pocas que existen sobre Zalatitán y es un paisaje de campo de la década de 1950 donde bueno pues la imagen no se aprecia muy bien pero probablemente eran sembradíos de maíz lo que se puede observar ahí y bueno pues así era prácticamente las 470 hectáreas que pertenecen a lo que constituyó el ejido de Zalatitán continúa con su relato y nos dice pues la calle principal empezando por la calle Juárez que esa calle es la que conectaba hacia el lado poniente continuaba en un camino que daba hacia lo que era la presa de Osorio antiguamente allí había un puente y ese puente cruzándolo llegabas a Tetlán y de Tetlán rumbo hacia Guadalajara y ya hacia el lado poniente continuaba la calle Juárez y continuaba por la calle de hacia una pausa el camino que antiguamente se le denominaba como camino a San Gaspar esa calle que era la principal otra pues era la calle Niños Héroes que está al lado de la delegación la calle Obregón la calle Francisco y Madero la calle José Fortis de Domínguez que es otra de las calles transversales y la calle Morelos prácticamente esas eran las tres calles que conformaban el pueblo entonces bueno pues estamos hablando que alrededor de lo que ahora los que conocen el templo de Salatitán pues solamente eran cuatro cuadras si acaso a la redonda y todo lo demás pues eran campos de cultivo y bueno vamos a pasar a otra parte importante que sí me gustaría señalar que es muy importante retomarla porque bueno pues este tema aparte de la parte urbana retoma también la parte ambiental y todos estos pueblitos Salatitán el Rosario constituían o había muchos cuerpos de agua que con el paso del tiempo con la urbanización pues se fueron perdiendo muchos de ellos como la presa de Osorio se convirtieron en cloacas entonces él nos dio como un recorrido bueno me dio a mí pues un recorrido y nos señaló específicamente donde comenzaban las ramificaciones de agua y muchas de ellas pues se retomaban desde aquí del municipio de Tonalá atravesaban lo que ahora es Loma Dorada a lo mejor muchos cuando vamos por este camino vemos ahora que son canales de agua ¿no? bueno pues muchos de ellos conectaban precisamente hacia el pueblo de Salatitán y esta persona nos dice que en el lado norte había un pequeño arroviuelo que se formaba con los veneros de las mismas en lugares donde se cultivaba la hortaliza hacia el lado sur nos dice entre el Rosario y Salatitán había un arroyo que la nombraban el Tempinsque que allí iba mucha gente a lavar la ropa allí se iban temprano a la orilla del arroyo y era un peseo muy bonito dice porque los chavos los niños se iban a pasear a ese lugar es decir pues se iban a bañar ¿por qué? porque pues era un lugar este limpio y bueno pues las diversiones a lo mejor estaban muy limitadas también en aquellos tiempos pero pues la gente vivía y disfrutaba pues de este recurso tan importante y bueno esa es otra imagen sobre los caminos de Salatitán que este conectaba precisamente con San Gaspar creo que ahora ya es Avenida Malecón que es una avenida que nos saca precisamente hacia el pueblo de San Gaspar y bueno vamos a dar ahora así ya una parte o vamos a dar un brinco muy importante al siglo XX que es el siglo precisamente en donde el municipio de Tonalá pues empieza a transformar en lo que conocemos ahora y es precisamente el fenómeno de crecimiento urbano cuando Tonalá comienza pues a dejar de ser un pueblito pequeño y pues comienza a convertirse ya en un municipio más de la zona metropolitana de Guadalajara bueno pues el crecimiento urbano es un proceso y va a ser un proceso obviamente gradual que va a tomar sus años pero inicia en 1970 a partir de esta fecha los índices de población del Inegi empiezan a reportar que pues empieza a llegar mucha gente a Tonalá y pareciera ser que fue de forma masiva ahorita vamos a ver las causas las personas que hemos analizado los índices si nos saca mucha sorpresa porque de repente en 10 años comienza a llegar la población de forma muy muy importante y Tonalá se va a convertir en el municipio a nivel nacional entre los años 80 y 90 en crecer pues de forma más importante ya después Tlajomulco retoma ese lugar pero entre los 80 y los 90 es el municipio de Tonalá y por qué crece el municipio de Tonalá bueno nos vamos a situar también en un periodo muy importante de la historia de México que es el periodo de la sustitución de importaciones que es un periodo que abarca de 1940 a 1970 ¿qué pasa durante este lapso de tiempo? bueno pues el municipio y los municipios los estados el país en general comienza a tener un gran crecimiento económico porque la política de ese entonces se centró en sustituir importaciones es decir que la industrialización del país pues empezó a hacer efectos y en lugar de comprar a diferencia de lo que ahora hace el gobierno pues de importar mucho pues se producía aquí entonces eso empezó a generar muchísimos empleos empezó a generar núcleos urbanos empieza este corredor industrial que tenemos ahora que es el salto y este es un modelo que se va a replicar en varias zonas del país no solamente en Tonalá es decir vamos a tener una zona metropolitana en Guadalajara pero también hay una área metropolitana en la ciudad de México y en Monterrey también es un modelo que se va a ir replicando bueno pues Tonalá va a ser un municipio privilegiado o no ahorita lo vamos a ver porque pues es uno de los más cercanos a Guadalajara ¿verdad? ¿y por qué Salatitan? bueno porque Salatitan se empezó a urbanizar primero precisamente porque es el pueblo que está más próximo o más cercano pues a la ciudad de Guadalajara ¿no? entonces hay un gran desarrollo económico un gran desarrollo industrial y hay una gran falta de suelo urbano en Guadalajara entonces el suelo en Salatitan y en Tonalá pues empieza a ser muy atractivo muy barato y la gente pues empieza a comprar de forma clandestina primero terrenos a bajo costo a los ejidatarios y pues empieza a hacerse como una dinámica cada vez más general empieza a llegar más gente muchos de ustedes recordarán que hay un temblor en el 85 en Ciudad de México entonces pues empieza a venir mucha gente para acá llegan a Guadalajara se dan cuenta que no hay suelo urbano los departamentos o casas están muy caros y pues la manera más fácil de hacerse de una vivienda pues es comprar un terreno en Salatitan o en Tonalá y empezar a vivir y bueno en los 80 hay otro gran estímulo que es Loma Dorada que a lo mejor casi la mayoría de nosotros conocemos y Loma Dorada se convierte pues en una ciudad planificada está diseñada como un gran desarrollo habitacional o sea es una ciudad pequeña diseñada que empieza a estimular precisamente la urbanización del municipio en su momento pues es Tonalá como el municipio que más atrae a esta gente que viene a buscar trabajo a Guadalajara y pues se empiezan a instalar en Salatitan en Loma Dorada y en Rosario y bueno ¿cuáles son las consecuencias de que el municipio haya crecido pues de forma tan drástica y tan rápida? pues primero vamos a tener un gran problema que es la autoconstrucción porque pues no va a haber una regularización en cuanto a cómo se construyen las casas cómo se delinean las calles ni siquiera va a haber servicios públicos ni agua ahorita lo vamos a ir viendo simplemente pues la gente empieza a comprar terrenos empieza a construir sus casas y pues ahora sí que como les dio les dio a entender empezaron a a desarrollar sus sus viviendas va a haber una falta de planificación urbana y bueno esto va a desarrollar también en cambios urbanos y ambientales y bueno un dato nada más así preciso vamos a ver ahorita unos índices para 1970 en Tonalá van a habitar 24.646 personas y de esa población de esas 24.646 personas en Zalatitán van a vivir o van a radicar 2.832 personas que es una parte pues muy poco significativa y bueno aquí está este este mapa que precisamente explica este crecimiento urbano aquí tenemos Guadalajara y la mancha urbana y vemos aquí a Zalatitán ¿no? y este es el mapa de 1970 si se fijan el primer acercamiento que tiene la mancha urbana hacia Tonalá por razones geográficas pues es precisamente a través de Zalatitán y poco a poco pues San Gaspar aquí está Periférico después el Rosario y bueno acá tenemos nuestra cabecera municipal estas son las gráficas de población de cómo empieza de forma masiva a aumentar la población en Zalatitán si se fijan bueno pues en 1950 ni siquiera sobrepasamos las 5.000 personas llegan los 70 si estamos por casi 3.000 personas 1977 y ya casi nos acercamos a las 5.000 pero vean el gran crecimiento a partir de 1984 ya llegamos a 15.000 personas 1988 casi las 25.000 personas 2004 35.000 y bueno pues esto va a ser obviamente pues una una tendencia y bueno este es otro mapa que explica precisamente cómo empieza esta expansión urbana a desarrollarse y hacer una conexión entre todos los pueblos porque ahora pues desde Tonalá hasta Zalatitán no hay una inconexión urbana simplemente vamos pasando calles colonias y pues nos movemos en el municipio ¿verdad? y bueno vemos aquí en los 70 que son núcleos apartados esta Zalatitán el pueblo Rosario la cabecera municipal que es prácticamente la que abarca pues una población urbana más importante casi a los 80 ya vemos que Zalatitán ya está con una conexión muy fuerte entre Rosario y ya en miras de conectarse hacia la zona norte que ojo en los 80 se empieza a construir lo que ahora conocemos como la colonia Jalisco y la colonia Jalisco pues que es una colonia también con muchas problemáticas urbanas se asienta precisamente dentro de una una parte solamente dentro de los municipios del ejido de Zalatitán y otra parte pertenece precisamente a Guadalajara está como en medio y bueno pues son terrenos que precisamente también se vendieron sin ninguna regulación y si ustedes van a estas colonias pues van a notar precisamente la carencia de servicios y muchos otros problemas no solamente urbanos sino también sociales que se han venido desarrollando en los 80 si se fijan ya está aquí Loma Dorada que es este núcleo que está aquí en el 79 todavía no aparece pero fíjense bien mucha gente llega a Loma Dorada y por los precios pues mejor decide irse hacia Zalatitán o hacia el Rosario o hacia otras latitudes ya a finales de bueno en los 90 ya tenemos una gran conexión con la colonia Jalisco toda esta parte del municipio ya está urbanizada y en el 95 bueno pues prácticamente ya tenemos una gran este conexión entre lo que es Zalatitán el Rosario y la cabecera municipal entonces en 20 años pasamos pues de ser de una población de los 24 mil 25 mil personas a rebasar las de 100 mil personas por eso Tónalá se convirtió en el primer municipio a nivel pues México en recibir de forma masiva pues a personas ¿no? de varias latitudes entonces bueno pues en las entrevistas que yo les hago a las personas en este caso de Zalatitán pues si hay personas que vienen de Michoacán de Chiapas este obviamente mucha población del centro de México y que no necesariamente eran de Zalatitán ¿y qué pasa con esta población que llega de otras latitudes? bueno pues se enfrenta a un pueblo que tiene pues tradiciones específicas ¿no? que tiene usos y costumbres y los cambios urbanos pues no solamente es cómo cambia la calle o cuánta gente cambia sino también cómo la sociedad se va adaptando pues a la forma y a la convivencia social y al principio pues si había mucho choque entre las familias de Zalatitán como sucedió también con las familias de Tonalá cuando la gente empezó a llegar al municipio ¿no? esa es una razón que podemos encontrar en varios núcleos poblacionales bueno ahora vamos a pasar a las transformaciones urbanas ¿qué va a suceder en Zalatitán? bueno pues va a haber una desintegración del ejido ¿qué es el ejido? bueno pues es una cuestión legal donde todos los pueblos con orígenes prehispánicos y otros que después recibieron tierras pues van a tener ciertas tierras ¿no? Zalatitán va a tener 470 hectáreas que va a empezar a urbanizar y a vender como les digo pues de forma pues clandestina la gente compraba sin papeles así le daba dinero al ejidatario a veces no se enteraban y empezaban a construir después esto va a cambiar con Salinas en los 90 hace una reforma agraria y ya los ejidos pueden vender sus tierras ¿sí? ¿por qué hace esto? porque va a ser una dinámica y un problema que va a tener todo México o sea no va a haber tierras para construir los esquemas de vivienda de otorgamiento de un crédito no van a ser abastecedores para las problemáticas de México entonces pues vamos a liberar las tierras de los ejidos para que la gente que pueda pues compre un pedazo de tierra y pueda construir entonces bueno pues así llegan nuevos vecinos a Zalatitán y ahora sí empiezan a surgir nuevas colonias llega se construye la colonia Altamira Basilio Vadillo la Constancia Hernández Arroyo Seco Loma Bonita fíjense bien Arroyo Seco ¿por qué se llama Arroyo Seco? pues porque secaron el arroyo que había y pues ahora es un fraccionamiento una calle con casas y bueno pues ya expliqué esta parte de la migración que viene de personas del centro de México hacia Guadalajara y empiezan pues también cambios en la traza urbana en las calles y en las tipologías de las viviendas ¿qué es esto? bueno voy a regresar ahorita a esta parte ¿qué sucede? si nosotros hacemos un recorrido por todos estos pueblos por Zalatitán por San Gaspar por el Rosario vamos a encontrar construcciones de adobe como esta casa en la que estamos que bueno pues antiguamente tenía ciertas necesidades ¿no? eran cuartos muy amplios probablemente tenían una gran entrada donde entraba el caballo las actividades pues se desarrollaban a lo largo de un patio con estilo andaluz es decir el patio queda en el centro y a todo alrededor vamos a tener cuartos de servicio la cocina el fogón la leña todos estos recursos que nos van a ayudar a vivir pues todo esto comienza a cambiar en los pueblos y en el caso de Zalatitán lo vamos a ver en este tipo de construcciones si se fijan pues vamos a tener casas de adobe y a un lado pues ya vamos a tener una casa pues de dos pisos con otro tipo de satisfacciones para la vivienda de las personas ¿no? a lo mejor vamos a tener un local comercial ¿por qué vamos a tener un local comercial? porque pues ya ahora la actividad de la horticultura pues va a ser desplazada y ahora pues se necesitan tiendas de abarrotes mercados y todo este tipo de necesidades que necesitamos perdón los humanos pues para subsistir entonces esto comienza a cambiar la tipología de las viviendas este es un mapa de la traza urbana de Zalatitán donde bueno pues podemos entender cómo era Zalatitán antes de que empezara este desarrollo urbano ¿no? el punto número uno es el jardín principal o lo que conocemos ahora como el kiosco en el punto número dos a un lado tenemos la parroquia esta es una de las primeras manzanas que surgieron esta de aquí también y esta de aquí también acá vamos a tener una primer manzana que va a tener como el primer acercamiento hacia lo que es Guadalajara y este circulito azul pues es la presa de Osorio entonces así estaba constituido Zalatitán antes de la expansión urbana y bueno la siguiente parte de la presentación aborda precisamente la parte ambiental del municipio que si es una parte que es muy importante de rescatar porque si bien entendemos que va a haber cambios urbanos pues vamos a tener un gran impacto pues en el medio ambiente y ahorita lo vamos a ver primero bueno pues no va a haber recursos perdón servicios públicos en Zalatitán y bueno pues es hasta 1976 y 1977 en que la gente pues se comienza a organizar para poner las primeras tuberías de agua y de drenaje todo eso lo empiezan a organizar ellos porque como son asentamientos irregulares el municipio en ese entonces pues todavía no tiene la obligación de dotar de servicios a la población va a ser hasta después hasta que se crea la red intermunicipal de servicios públicos la comisión federal de electricidad que ya pues el municipio tiene la obligación y conforme se vayan regularizando los terrenos pues de dotar a la gente de estos servicios entonces al principio la gente no los tenía y María Guadalupe habitante dice o recuerda que ella antes de este fenómeno se abastecía o abastecía su casa de este vital líquido de un aljiber que se encontraba cercano a su domicilio pues las tuberías de agua eran inexistentes entonces toda la gente va a hacer esto Jesús Bedoy menciona que una parte del pueblo se surtía también de un arroyo de agua colorada es decir un agua que a lo mejor tenía algún mineral probablemente alguna tierra rojiza que provenía de la zona conocida como arroyo seco hoy conocida como los campos vida y que esta se transportaba con mangueras hacia diversas partes donde fuera necesario también menciona que existía un pozo público en la calle Morelos de un metro de diámetro por seis metros de profundidad donde la gente acudía diariamente con sus cubetas eso menciona otro habitante del pueblo y bueno la electricidad también va a ser un tema va a ser hasta 1970 cuando el gobierno expropia elegido le quita una parte del terreno y construyen esta planta de electricidad que no solamente va a surtir a Zalatitán sino ya todas las colonias que van a surgir alrededor de Zalatitán al principio bueno pues estas personas que van llegando a Zalatitán le pagan a una cooperativa que es la compañía eléctrica Chapala que fue antes de la comisión federal la que se encargó de dar electricidad a la zona metropolitana de Guadalajá y específicamente a Zalatitán a Zalatitán entonces bueno en el 70 se construye esta planta que está en Zalatitán y empiezan estas transformaciones urbanas en Zalatitán empieza a cambiar la plaza de Zalatitán como es un pueblo viejo bueno pues vamos a tener el panteón a unos metros de la parroquia entonces pues esto ya no nos da una imagen pues tan urbana entonces que vamos a hacer pues vamos a quitar ese panteón y trasladarlo hacia la zona norte y en esta zona se construye se remodela se pone un kiosco y se construye este mercado en 1980 pues es un mercado muy anticipado pero que en ese momento pues suplía las necesidades de abastecimiento de toda esta gente mucha población que llega aquí a Zalatitán pues solamente la utiliza como zona de dormitorio entonces pues llegan a dormir y se van a trabajar hacia la zona industrial hacia Guadalajara y pues de aquí se pueden abastecer de productos cotidianos entonces este es un mercadito que todavía subsiste pero que nos da precisamente como idea de cómo empezaron a surgir estos cambios y bueno cómo fue el acercamiento entre los ejidatarios y las personas bueno pues nos dice que los ejidatarios muchos en su mayoría pues se dedicaban al campo se convirtieron en especuladores de la tierra y empezaron pues obviamente a vender sus tierras por la contaminación ¿por qué? porque surge loma dorada y todo el drenaje lo empiezan a echar a estos arroyos que les comento y que todos estos arroyos van a desembocar a lo que es pues la presa de Osorio que ahorita les voy a enseñar unas imágenes María Guadalupe un habitante nos dice que una de las principales razones por la que los ejidatarios comenzaron a vender sus tierras fue porque al secarse la presa de Osorio y al contaminarse esta con aguas negras y desechos provenientes de otras poblaciones como loma dorada perdón ya no pudieron conseguir agua limpia para regar sus huertas entonces la presa de Osorio ahora si vamos a retomar el tema este era pues un lugar que surgió a través de pues un proyecto de abastecimiento de agua aproximadamente como en 1950 cuando Tetlán ya empieza o se consolida como núcleo poblacional empiezan a traer el agua del pueblo de Salatitán de estos arroyuelos y entre el gobierno de Tonalac y de Guadalajara con la participación estatal construyen la presa de Osorio que no es como la conocemos pues ahora ¿qué era la presa de Osorio? bueno pues era una zona muy importante que tenía una gran cascada hay quienes dicen que era como de hasta 20 30 metros de caída y donde la gente pues iba a refrescarse a nadar había fauna había peces y la gente pues de aquí retomaba el agua obviamente pues para regar sus huertas conforme va creciendo la ciudad y conforme se va contaminando pues esta actividad va resultando imposible entonces la gente a veces no tanto por la necesidad de querer vender sus terrenos sino porque como ya no puede regar sus huertas pues empieza a venderle a la gente los terrenos y esta tradición pues poco a poco comienza a perderse entonces la señora Covarrubias nos dice y relata que la mayoría de los que integraban elegido tenían grandes extensiones de tierra y que estuvieron de acuerdo algunos en la venta de sus terrenos pues eran pocas las oportunidades que tenían para salir adelante ¿no? entonces en 1948 se construye la presa de Osorio surte a Tetlán de Agua pero con el paso del tiempo pues empieza a contaminar y bueno pues este es un fragmento que retomo de una de las entrevistas de Refugio Figueroa que dice que en aquellos años la presa de Osorio era un paseo muy bonito dice se puede decir por allá de 1960 estaba muy limpia la presa impecable y era un paseo muy frecuentado por la gente de Guadalajara que llegaba o bajaba con lanchas iban a pasear había pesca había lubina mojarra ranas había muchas aves acuáticas y también había bastantes ahí interrumpe su narración y nos dice que había una gran profundidad de entre 10 y 12 metros en cuanto a a la presa ¿no? la cascada obviamente pues venía con una este una parte más este importante estas son unas imágenes hay muchas imágenes pero estas son algunas de las que logré rescatar sobre como la presa de Osorio ya a finales de los 80 pues ya es prácticamente pues una una cloaca y mucho lirio después se empieza a convertir ya en un lugar como son los límites de Tonalá pues en un lugar muy peligroso empiezan a pues encontrar cadáveres basura pues empieza a convertirse de un lugar pues muy bonito y de un recurso muy importante a un lugar pues ya este muy contaminado ¿no? ese es un diagnóstico que se hizo antes de los 90 como en 1989 sobre la contaminación que tiene este la presa entre los químicos pues encontramos este nitrato sulfato este ácido sulfídrico o sea hay muchos elementos que nos dicen que ya para los 90 el agua pues ya está prácticamente contaminada ya no hay peces ya el agua ya no sirve ni siquiera pues para regar las huertas es simplemente pues una cloaca ¿no? y bueno estas son ramificaciones que van a dar precisamente a la presa de Osorio estos son arroyuelos que se conforman en lo que es loma dorada algunos vienen de loma dorada otros vienen del rosario incluso algunas narraciones me dicen que desde la calle Juárez y aquí desde la cabecera municipal hay filtraciones de agua que precisamente se conectaban con estos arroyuelos que desembocaban en la presa de Osorio y bueno este es otro punto de la presentación que esto ya lo va a ser como muy resumido por el tiempo ¿a qué vamos a todo esto? bueno pues aquí es a la titán no es ni un pueblo ni una ciudad está dentro de una problemática que se le conoce como la urbanización es un lugar que se encuentra y permanece entre lo rural y entre lo urbano y esta imagen precisamente pues ilustra esa 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 narrativa ¿no? esa fue una foto que tomé así de forma muy rápida pero me llamó mucho la atención porque era un cruce de calles y está el señor con su carreta una camioneta una moto del otro lado y del otro lado estoy yo donde estoy tomando la foto ¿no? y los cuatro nos quedamos viendo y pues la pregunta fue como de quién pasa primero ¿no? obviamente pues ahí vemos quién pasó primero ¿verdad? la camioneta siempre llevan la delantera pero este es el tipo de problemáticas que se presentan en lugares que tenían una gran tradición rural y que prácticamente comienzan a formar parte de la ciudad es decir la gente todavía pues vive en este ambiente rural ¿no? hay carretas hay personas pues que todavía andan a caballo todavía en la zona norte de San La Titán hay algunas huertas en donde pues hay personas que no quieren perder la tradición de seguir sembrando y pues todavía lo siguen haciendo ¿no? ahí están esas huertas creo que estas son de lechuga me parece pero es una gran parte del ejido que todavía conserva esta horticultura y bueno bueno pues la reflexión final es esa que el municipio pues así como creció y se fue transformando en pues darnos este un hábitat en darnos una casa pues también trajo afectaciones ambientales que pues vemos que lamentablemente pues ya son este imposibles de poderlas este solucionar ¿no? la reflexión sigue siendo esa la pregunta ahora es ustedes saben que el municipio ahora pues se está urbanizando hacia otro lado ¿no? tenemos un gran desarrollo ahora por esta parte del oriente perdón del hospital civil del Junto Nala pues esa es la siguiente etapa de urbanización de nuestro municipio entonces pues si tenemos que estar muy pendientes en cómo se van dando estas transformaciones porque ya tenemos un antecedente urbano y ambiental entonces pues a nosotros como tonaltecas pues también nos toca cuidar que este ordenamiento territorial y que este desarrollo pues se haga de una forma respetuosa con el medio ambiente y cuidar las tradiciones de nuestros pueblos ¿no? entonces bueno pues les agradezco mucho por su tiempo y pues muchas gracias por ello muchas gracias abrimos también una ronda de preguntas y respuestas comentarios ¿algo más que quieran agregar? Cristian a mí para la doctora Soraya me llama la atención mucho que muchos investigadores contemporáneos y antiguos se basan solamente bueno no se basan mucho en Antonio Tello Montapadilla que bueno Antonio Tello es de si no mal recuerdo 1640 cuando publica aproximadamente Montapadilla 1750 entonces 1530 a 1640 pues son más de 100 años entonces esos 100 años se me hace como que no se me hace creo que es demasiado tiempo para que esté ese vacío hay unas cartas de relación que publicó el INNA Jalisco que para mí se me hace cuando yo las encontré sentí que me esclareció una parte ese hueco de más de 100 años ¿Perdón? ¿Posebir razos en el otro? no lo recuerdo este son son creo que nueve cartas de relación escritas por personas que vivieron el momento no por personas que nacieron este 50 años después de 1530 entonces mi pregunta o mi planteamiento es eso ¿qué pasa con esas cartas con esas nuevas fuentes? veo que las conoce pero escuché lo mismo que mencionan o que dicen desde 1640 las cartas de Muño de Guzmán por ejemplo hay por ahí también otro capitán de apellido Alonso si las consideré en la presentación pero digamos las citas textuales de ellos no las colocamos porque digamos que la mayor parte de datos descriptivos provienen de crónicas posteriores como usted señala una del siglo XVII otra del siglo XVIII por supuesto que están considerados porque de alguna manera fueron los testigos reales inmediatos del proceso de conquista si están considerados en la presentación pero la descripción digamos más gráfica por llamarlo de alguna manera está dada por las crónicas franciscales principalmente entonces son las que se retomaron para las citas pero de hecho parte de lo que mencionan estos cronistas que usted señala estos conquistadores si está considerado digamos en el discurso de la presentación al final lo que dicen los cronistas franciscanos como Tello después Mutapadilla retoman parte de estas cartas principalmente lo dicho por Nuno porque la de este otro personaje Alonso el capitán Alonso menciona nada más algunas líneas Nuno Beltrán de Guzmán es un poco más amplio en cuanto a la descripción y se basa sobre todo en esta cuestión de las cifras que es lo que más interesaba para lo que señalaba yo de los méritos y servicios pero si efectivamente hay un margen temporal ahí que quizá nos habla de que en ese margen temporal se pueda perder algo de información quizá no lo mencioné pero me parece muy valioso su aporte porque también es una manera de tomar de manera crítica las fuentes es decir eso señalan las crónicas pero al final que es real y que no pues por eso confrontar diferentes fuentes y sobre todo por la distancia y que queda también esta visión que señalaba en su momento finalmente la historia la escriben los vencedores entonces lo que nos queda de esos lapsos de tiempo pues son versiones únicamente de lo acontecido incluso si nosotros en esta sala observáramos un acontecimiento por ejemplo se cayera el techo ahorita del salón donde estamos que ojalá no pase cada quien va a tener su versión sobre lo ocurrido aun cuando estemos a la misma hora en el mismo espacio y que tengamos elementos incluso culturales y de conformación y de educación similares cada quien va a tener su perspectiva lo mismo puede pasar con las crónicas aun cuando todos hayan estado en el mismo suceso la perspectiva cambia y son reflexiones pues que tenemos que tomar en cuenta los historiadores y que de hecho son motivo de muchas de las críticas que se hacen en el historio acerca del uso de las fuentes lo más importante de esto es pues si son la única fuente que existe tanto las crónicas de los conquistadores como las posteriores en este caso de transiscanos agustinos etc pero es lo que digamos trabajamos con lo que existe podemos trabajar también con los códices prehispánicos por ejemplo algunas imágenes que les mostré de Niso de Tlaxcala y de muchas otras que podemos encontrar podemos trabajar con fuentes arqueológicas pero del hecho del enfrentamiento propiamente dicho entre tunaltecas indígenas pues es difícil hacer esta reconstrucción lo ideal quizá hubiera sido como ocurrió en otras muchas zonas con Fray Benerino de Saúl y otros tantos cronistas es tomar el testimonio de las personas que participaron directamente y con base en ello armar armar un documento que quedara como testimonio de esos acontecimientos desafortunadamente no lo hay de manera tan amplia para el área de Tonala lo que tenemos son estas pequeñas y digo pequeñas porque realmente son pocos datos sobre el área de Tonala de lo que nos dicen los conquistadores tanto Noño Bencán de Guzmán el capitán Alonso y muchos otros o sea realmente son un par de párrafos quizás bueno lo más destacado y pues se complementaría con estas visiones posteriores y que incluso se verían un poco aumentadas y quizá también por qué no decirlo distorsionadas con versiones un poco más recientes como Luz Pérez Verde ya en el siglo XIX y si nos vamos más allá pues versiones actuales del siglo XX de nosotros como historiadores del siglo XX pues que median muchos otros elementos quizá con un ojo más crítico y sobre todo eso tratar de contrastar qué de lo que nos dicen estos escritos es real y que no ahí es donde está pues el ojo crítico historiográfico no sé si responde su pregunta sí un poco por ahí sobre todo me llama la atención por el tema de que desde Antonio Tello menciona o lo dan como real el tema del mito y la leyenda de la aparición de Santiago Apóstol de hecho he visto algunos historiadores que casi casi lo replican como un hecho histórico en vez de especificar que es un mito es una leyenda entonces es lo que a mí me llama la atención pues de que gente académica siga repitiendo esos mitos a lo mejor como verdades no digo que sea el caso perdón lo pongo como ejemplo para que sepa mi inquietud para que entienda mi inquietud de esa omisión de 100 años que están ahí sin tomarse en cuenta y esa parte habría que comprenderla en el sentido de bueno se dieron cuenta en las citas que coloqué el nombre del autor precisamente para decir es lo que dijo por la crónica el autor no es mi visión por supuesto no coincido con ese sí no deje que fuera el caso pero lo que sí es importante es que si se ha retomado es porque de alguna manera forma parte del patrimonio cultural de Tonalá son parte de esos elementos unificadores que le dan sentido a Tonalá como población son esos elementos que quizá no creemos pero que nos cohesionan como comunidad o sea forman parte de un pasado común de hecho también cuando analizamos los estudios acerca de la tradición de los castuanes y decimos pero ¿por qué se sigue la tradición de los castuanes? si al final pues digamos originariamente era un pueblo invasor ¿no? y se venera una figura invasora digo quizá porque se retomaron los elementos del poder que representaba Santiago es decir el indígena no tanto lo veneraba como un protector de los españoles sino como una figura poderosa que podía propiciar el dominio del enemigo entonces son elementos que al final abonan y forman parte de la cultura y del patrimonio aunque sean reales o no lo sean entonces creo que el replicar va más en ese sentido no tanto porque las personas realmente estén convencidas de que eso haya ocurrido puede que haya personas que sí porque hay personas que imagino incluso en este salón son creyentes y se respetan pero aún si no somos creyentes pues entendemos de dónde viene este interés por hablar de esa anécdota en particular que le da cuestión no nada más a Tonalá sino al área de Nueva Galicia porque precisamente lo que destaca es la primera aparición de Santiago es un poco reafirmar la importancia del área o sea fue tan importante pues que ahí se apareció esta figura creo que va en ese sentido no sé si respondemos me gustaría abonar también a lo que dice la doctora hay que pensar a los autores como hombres de su tiempo y más que nada hay que entender todavía esta cultura tan medieval que traían los conquistadores y sí aunque Tello ya es muy posterior hay que seguirlo entendiendo en ese sentido de que su construcción del mundo era pues un tanto mítica religiosa y vienen impregnados de estas tradiciones y lo mencionó en su exposición desde que intentan retomar Jerusalén entonces también no hay que perder como de vista ese sentido y lo habla fue el autor de la herencia medieval en la Nueva España tan famoso Begman muchas gracias y allí es una serie de apariciones de santos igual San Miguel en Guadalajara y que gracias a San Miguel no se acabaron Guadalajara la Guadalajara de Tlacotán entonces sí hay que eso decimos mucho hay que entender a los hombres en su tiempo solo sería y recordar pues el propósito principal del proceso de conquista o el argumento cuál es el argumento de fondo para justificar todo este proceso sí, a mí me queda claro yo creo que mi duda es ese hueco de 100 años o sea, me queda claro la visión de António Tello me queda claro la perspectiva de otros narradores con una intención de banquerizar o meter un discurso adoctrinador esa no era no, para ahí no iba mi tema mi tema era por qué ese hueco de 100 años sí, la crítica de la fuente está perfecto y me parece interesante que lo menciones sobre todo para esta no quedarnos con esta idea de la réplica así es lo ya he dicho sino ver como mencioné hace un momento con ojo crítico las fuentes gracias y insisto al final son las fuentes con las que contamos entonces pues con esas se trabaja aquí lo que cuenta pues es cómo las observamos gracias está una labor importante ¿no? de seguirmos metiendo los archivos para encontrar qué más hay porque esos son vacíos sí, claro hay silencios que son de la misma memoria los silencios de la memoria pero también vacíos quizá que no hemos llenado ¿no? nos falta meternos ahí a los archivos todavía sí muchas gracias ¿alguna otra duda? comentario? si no vamos a comentar un poquito al caso de Salatitán bien expuesta en este caso por Cristian y nada más abonar que Salatitán siempre ha sido un pueblo en resistencia para el territorio donalteca no tiene la misma identidad que donalana tiene una identidad muy diferente pero también es pionero en muchos aspectos porque Salatitán es uno de los primeros lugares donde se establece el registro civil en México ellos tienen registros civiles de 1857 y a tonalana llega alrededor de 1880 en ese sentido pues es importante recuperar como ellos luchaban por mantener autoridades y en este registro civil los sellos que se establecen dicen gobierno o autoridad política de Salatitán es decir ellos están más sujecionados al pueblo de me parece que es a Potlanejo y otros años a Tlaquepaque pero muy poco a tonalana otro detalle que me parece importante es un Salatitanense quien con toda esta problemática de la situación del crecimiento desproporcionado de los 70's en este caso Joaquín Domínguez como diputado impulsa el tema de la regularización y que hasta el día de hoy siguen subiendo efectos en el gobierno municipal y es por esta situación donde crece desproporcionadamente y que también debemos de tomar en cuenta que se asientan en el lugar donde el artesano de Tonalá sacaba el barro mayormente y esto va a perjudicar también la producción cerámica de Tonalá Salatitanense nunca ha tenido un presidente municipal no sé si sea una cuestión a propósito pero nunca la ha tenido y finalmente yo creo que también los dastuanes son diferentes en ese sentido la concepción espiritual es muy diferente y cierro con esto me llama la atención que en Salatitan hay dos figuras en la portada del templo una ya no la tiene pero la otra todavía está presente muy probablemente la debiste haber observado que es un San Cristóbal tiene un San Cristóbal y del otro lado tenía un Santiago y en Salatitan no es recurrente escuchar el tema de Santiago es una cuestión como que ahí guardada ¿no? y al parecer fue una situación de los mismos pobladores que no querían elementos que identificaran con la cuestión de Tonalá en este marco de los 150 años como un principio debemos decir que Salatitan durante mucho tiempo iba por un sendero para hacer un municipio propio de Jalisco y hacia cuando se da la invasión francesa pierde ese camino pero Salatitan tenía hegemonía propia y por alguna cuestión terminan dándole el territorio a Tonalá Salatitan no tiene declaratoria de delegación como si la tiene San Gaspar como si la tiene en la Jalisco si la tiene en Rosario Salatitan no la tiene como que lo dieron por hecho y la cuestión religiosa pues hasta 1960 la elevan a la categoría de parroquia también un atraso tremendo siempre sujecionada a Tetlán entonces si esos valores que tiene la gente de Salatitan en resistencia y que mucho tiene que ver muy probablemente con este personaje que llega en el siglo XVIII Francisco Marqués Francisco Javier Vizcarra el Marqués de Panco que les toma muchas de las tierras y que los herederos van a estar más asentados al lado de Tonalá y van a quedar como que gobernando la tierra de la gente de Salatitan Felicidades Cristian muchas gracias bueno pues si Salatitan bueno si quiero hacer una aclaración porque siempre la gente piensa que soy de ahí y no soy de aquí de la cabecera municipal pero si es un pueblo que ha llamado mucho mi atención en varios aspectos algunas cosas de las que me comenta Manuel algunos temas se van a retomar en otro escrito en otro momento y este la cuestión bueno pues Salatitan creo que la doctora lo mencionó hay una participación muy activa en la conquista en la forma en la como responden y durante el siglo XVIII vamos a ver también un pleito de tierras entre Tonalá Salatitan Poyula y San Gaspar o sea va a haber una tensión muy importante y que ha habido como menciona Manuel pues desde la época colonial o incluso desde la conquista que esto pues lo que nos hace entender es que pues hay también diferentes espacios dentro del municipio diferentes formas de ver también los procesos históricos tanto la conquista tanto el proceso pues de adhesión al federalismo a los sistemas políticos o incluso pues a un problema o a un tema urbano o ambiental entonces pues de esto se trata de ver también esos claroscuros dentro de la misma historia de nuestro municipio y pues de darnos cuenta de que pues hay muchos temas interesantes y que realmente el municipio de Tonalá pues sí tiene una gran historia y que vale la pena pues este investigarse y pues difundirla ¿no? Entonces pues La primera escuela pública se hace en Salatitan antes que en Tonalá Sí El 3 de mayo de 1937 se inaugura la primera escuela pública ya con edificio había escuelas públicas pero sin edificio eran espacios prestados donde está precisamente la delegación viene el secretario de educación de Placerio Cárdenas y ahí establece la Manuel de Medidas en su cárcel incluso Salatitan o sea siempre estuvieron como muy rejegos después del gobierno municipal como menciona bien Manuel entonces pues bueno esa es la información que tenemos y les compartimos no sé si hay alguna otra pregunta Si no pues con esto clausuramos y agradecemos de nuevo cuenta a la doctora Soraya y al licenciado Cristian y pues muchas gracias a todos por su asistencia los esperamos el siguiente viernes tenemos una presentación de un libro pueden verla ahí en el programa y muchas gracias les pido un aplauso muchas gracias